El coche es bonito, ¿sabes? Claro, sí. Fíjate en esta caoba. Ya no se hacen cosas así. No. ¿Qué debe de ser esto? Ten cuidado, cariño, es un encendido. No creo que existieran entonces. Existían. ¡Ay, cariño! ¿Te has quemado el dedo? Sí. ¿Te he dicho que te hubieras cuidado? ¡Oh, duérale! ¡Oh, no! No, 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 perdón. Mi marido se ha quemado el dedo, señora. Se le estaba refrescando con el aire. ¿Qué es peor? Déjalo. Hola. Hola. Me encanta su bollo, digo, su moto. Bonita. ¡Vamos! ¡Cortemos el paso! ¡Dios mío! ¡Abrón! ¡Ey! ¡Está loca! ¡Agachaos al suelo! ¡Agachaos! ¡Este cachorro no corre más! ¡Para mí, por el amor de Dios! ¡Somos inofensivos! ¡Para mí! ¡Abrón! ¡Se han vuelto locas! ¡Este es el coche de Hitler! ¡Tiene un valor histórico! ¡Déjalo! ¡Coché! 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 ¡Abrón! ¡Abrón! ¡Coché! ¡Coché! ¡Pibia, ayuda! ¡Diles que tú no tienes la culpa de lo que ha pasado! ¡Y diles que llamen a la policía! ¡Y a una grúa! ¡Crystal! ¡Abrón! 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 ¡Suscríbete al canal!